...alternativas. Fernando llegó a estas últimas consecuencias, raspando, tirándose, así metió el centro, se mató primero en el primer palo Suárez, ¿por qué no le quedó esa pelota? Se agarraba la cabeza, pero no vio que detrás de él iba el Botija de Barranquilla, caliente y húmeda Barranquilla, que ahora en Lima se transforma en grito sagrado para la banda. River 1, Flamengo 0, lo hace Rafael Santos Borré, se le está ganando River por la final de la Copa, los argentinos están de sonrisa, los hinchas de River palpitan con corazones que laterizan la saliendo del pecho, River 1-0, lo hizo Santos Borré. Uno de los jugadores de River en ataque se lleva tres defensas del Mengo y entonces le queda el hueco a Santos Borré que define notable, le da de primera, la mete abajo casi al pano izquierdo para que River se ponga en ventaja. No terminaba de decir, querido Colo, de que no había incidencia frente a los arcos, no acababa de decir que parecía más compacto Flamengo y que River jugaba más en velocidad. En una jugada en velocidad y por derecha, el centro atrás, Santos Borré le pegó notable, no pudo el arquero de Gualbes, gana River, Flamengo que salió a llevarse a River por delante, no llegaba al arco de enfrente. Bueno, tenía el mejor funcionamiento, River le responde con esto, es lo mejor que le podía pasar al partido. ¡Ah, Vidal! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno, 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 señores, un cuarto de hora, pasó a ganar River y por ahora River de América otra vez, la va sacando del fondo Armani, largo y potente, salta Santos Borré pierde, resta con golfe de cabeza, Rodrigo Caio, por el medio viene a buscar la pelota, el volante central, se queda con ella, William Arau, la perdieron. Que quedan tan solo dos minutos, se viene River, la trae Prato, bajo el oso, de Prato al medio, rebotó la pelota, Diego vuelve a tomar el propio Prato, por aquí, por allá, insiste Prato, la va a perder, que boloso, que comidón, la perdió Prato y ahora, agárrate Joaquín, que curva, se viene de contra, el equipo brasileño, la trae Bruno Henrique, mano a mano, no puede fallar Montiel, engancha muy bien Bruno, pasó de largo, Gabigol va de nuevo, de Arracadeta también, se viene Bruno Henrique, la puso al área, tiene el tanto de Arracadeta, el medio, Gabigol. Gol del Flamengo, empató Gabriel Barbosa, empató Gabriel Barbosa, empató el Flamengo en la hora, hay que matarlo a Prato, por comidón, por comidón y boloso, le dio la contra servida el Flamengo, la manejó muy bien el equipo brasileño, define Gabriel Barbosa, empató el Flamengo en la hora, está en 1 a 1, hay alargue por la Copa Libertadores, es George Andi, Arracadeta, el Oriental, el que la puso en el segundo palo, la empujó Gabriel, empató la pelota Gabriel, empató el Flamengo, está en 1 a 1. Bueno, esta es una pelota que pierde, en ataque, Prato, que además entró a la cancha para hacer lo suyo, su gol, para marcar su presencia, la perdió Prato, que no pasó la pelota donde debía, que dos veces golpeó mal el balón, en la segunda la volvió a recibir, pero ya después no pasó, y ahí está, para mí hay upside, se lo dije acá a los compañeros, para mí hay upside en la jugada, pero bueno, veremos, en la jugada que arranca está el upside, pero no sé, ahí, pero bueno, ahí está, después entra y define, no sé, si lo ven en el bar, si lo dejarán de ver, son todas apreciaciones, hoy ya ni siquiera se cree en el reglamento del fútbol, ¿verdad? Cada uno lo interpreta como más le conviene o le gusta, veremos qué se dice, la perdió Prato, gol del equipo del Mengo, empató en la hora, en un partido donde River fue más, siempre fue más, se le había venido el Mengo arriba, sobre todo físicamente, River había bajado en ese aspecto, Prato pierde una pelota increíble, y empata al equipo brasileño en el cierre de partidos. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Estaba dicho en el micrófono oriental, eh, compañeros, que Prato entró para jugar él, a los compañeros nada, esta final, si la pierde River, la pierde Prato, que hizo todo mal desde que entró, la tiene River, River, levanta Montiel, a saltar va, Suárez, resta la sal, le quedó el oriental, se viene de la cruz, tiro, rebotó, entra el propio Suárez, sale el arquero, a ver si llega, no puede evitar el córner, es córner para River, cuatro minutos más, vamos a hacer minutos cuarenta y nueve, tiro libre en directo, dijo el árbitro, tiro libre en directo, que corresponde al Flamengo. Otonello, más de cien años, una vida. Tiro libre para Flamengo, que ahora queda mucho mejor, de cara a la definición, en el alargue. Los doctores se llevarrutas del círculo láser, te operan de cataratas, todos los lunes, en quince minutos, consulta informativa sin costo al 2-411-2000, calidad certificada, cobertura paraciel de asistencia médica. Bueno señoras, señores, empató Flamengo, por parte del jugador Gabriel Barbosa, el paseo de Siorgio Andiarrascaeta, que definió el segundo palo, están quedando tan solo los descuentos, tres de los cuatro que adicionó, el árbitro del partido, el chileno Tomar, el Flamengo lleva esto al alargue por ahora, abra el lateral, que va a corresponder al Flamengo, esta es orientada en la radio del fútbol. En Antel, se bate un Samsung a veinte, veinticuatro cotas de doscientos dos pesos, en tu plan de veintiséis gigas. Si necesita corrida, se exija Continental, la corrida alemana líder en el mundo, está en la rica Rulemanes y su red de distribuidores. ¡Gol! 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 ¡Gol del Flamengo! ¡Otra vez Gabriel! No pudo Pinola, es la única del partido, que no pudo ganarle el zaguero de River, se la llevó Gabi Gol, y a los cuarenta y nueve casi, pone el gol y pone el triunfo, pone el gol y la vuelta olímpica, el Flamengo va a ser campeón de América, después de aquel 1981, le rompe el maleficio, la mofa, se rompe la historia, el Flamengo en un minuto, le va a ganar a River, lo hizo Gabi Gol, lo hizo Gabriel, falló Pinola, falló Martínez Cuarta, definió la zurda Gabriel, un tiro rasante seco, le pegó duro y parejo, la pelota entró como una flecha en el corazón de la banda, lo hirió de muerte a este River de Gallardo, lo tenía todo contragado, hasta que el propio jugador de River en la primera jugada, el gloso Prato la perdió, empató Gabriel, y el propio Gabriel, que ahora con la camiseta en sus manos, se le ofrece, se le ofrenda, a los hinchas del Flamengo, en el Monumental de Lima, va a ganar el Flamengo, va a ser campeón de América, en un minuto, se rompe la historia, River era campeón, el Gabi Gol dice, no, toqué la copa y no me importa, para que vean que eso es tan solo historia barata, la metió Gabriel, gana el Flamengo 2 a 1, el pueblo carioca estará, de samba toda la noche, será fiesta por Río, el Flamengo 2, River 1. Se lo gana en el final del partido Flamengo, a este equipo de River, Pinola, que hizo gran partido, no pudo contener a Gabriel, y bueno, en definitiva llega este segundo gol, una muy buena definición, del delantero brasileño, para vencer al arquero Armani, con un disparo abajo al palo derecho, nada que hacer, para este triunfo de este equipo del Flamengo, que pasó, prácticamente el 95% del partido, a disposición de lo que River le planteara, que lo había cubierto muy bien, que no lo dejaba mover, que no le permitía espacios, finalmente en los últimos 5 minutos, el equipo brasileño dio vuelta a toda esa situación, encuentra los dos goles, vence a River, a mí no me cambia el resultado del partido, River mereció otra cosa, jugó mejor, planteó mejor el partido, se sacó de arriba el Flamengo, lo castigó, no lo liquidó en su momento, y Prato de Yapa, regaló el empate. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¡Va a pitar el árbitro Flamengo, va a ser campeón de América! En un minuto le dio vuelta a la final a River, en un minuto le dio vuelta a la final, va a ser campeón de América, el equipo carioca, se va, se va, se va el partido, 49 cumplidos ya, levanta el árbitro, la pelota va para Bruno, como creció Bruno Enrique en el segundo tiempo, lo empuja Palacio, sabrá tiro libre, que va a tomar Flamengo, va a ser expulsado Palacio, roja para Palacio, queda con 10 River, expulsado Palacio, va a ganar el Flamengo, va a ser campeón de América. Si necesita corrida, se exige a Continental, la corrida alemana líder en el mundo está, en la rica rulemanes, y su red de distribuidores, Corrida Continental, en la rica rulemanes, de 902 1773, qué jugada extraordinaria, como el Maní, Manix, el Maní de siempre, ahora también sin sal. Señoras, señores, el Flamengo va a ser campeón, se va a terminar el partido, va a ganar Flamengo, que va a ser el campeón de la Copa, libertador de América, hay roja también para Gabriel, roja para Gabriel Barbosa, el héroe de la jornada Lima, el autor de los dos goles, con el que Flamengo, se va a quedar con la Copa, libertadores de América, créame, en 80 minutos, el River de Gallardo, no lo dejó jugar a Flamengo, en esos últimos instantes del partido, una tontería, del oso Prato, que regaló la pelota, por no pasársela a los compañeros, por ser totalmente egoísta, por tratar de jugar él solo la final, le dio la pelota a Flamengo, para que empatara a Rosa, y después en el cerro de Pinola, y la única que Pinola no pudo, con Gabriel, ahí definió el 9, que es el gran, el gran ídolo que tiene, este Flamengo, 2019, va a ser campeón de América, el equipo Carioca, se va a terminar el partido, va a ganar el Flamengo, va a ser 2 a 1, el equipo empata, el score, y empieza un partido nuevo, nuevo como la nueva línea, de herramientas Goldex, herramientas que saben cumplir, Capadu, Cámara de Ferreteros, Bazaristas, y Afines del Uruguay, Bájenme por favor, no sé que me pusieron, gracias, ahora sí, señoras, señores, va a pitar el árbitro Tobar, el árbitro espera, alguna señal del bar, no sé si será por alguna proteta, o algo, el árbitro ahora da la señal, para que se juegue, ya tengo 96 de partido, va a ganar el Flamengo, se terminó, Flamengo campeón de América, desde aquel 1981, rompe la historia, y la mala racha, el equipo Carioca, que se armó para esto, luchó el partido, durante 80 minutos, fue inferior a este River de Gallardo, con una planificación, extraordinaria, después de la macana de Prato, que entró para ser el Ewe, y termina siendo el Villano, porque robó goles por tirar, desde atrás de la casa, y después en una contra de River, que tenía pase por todos lados, se la dio a los contrarios, por egoísta, por comilón, por querer celer la historia, y no su equipo, se la dio a los jugadores de Flamengo, gran corrida de Bruno Enrique, que la puso para ver a rascaleta, que define cruzado, y Barbosa le empató, en prácticamente la hora, y ya cuando estábamos, en los 47 y medio, 48, el propio Gabriel Barbosa, después del cerro de Pinola, en el cabezazo allá atrás, definió matando a Hermannes, ganó el Flamengo, señores, y el equipo Carioca, es campeón de América, se armó para esto, para llegar a lo más alto del continente, y hoy, abraza la gloria eterna, vuelve a ser el líder, el más grandote de América, es el Flamengo de Diego, de Arrascaeta, y algo más, Gabriel Barbosa, se mete, con su nombre, en la historia pura de este equipo, el Flamengo, es el campeón, en Lima, en el Monumental, le ganó de atrás a River, en los últimos dos minutos, por 2 a 1, y por la 12, muy seguro, sacale los 3, vamos Fuliaty, como es ala, el repuesto seguro, para su camión Mercedes, y Volkswagen, en Galicia, y ya bueno, superado en casi la totalidad, de los minutos del juego, River no supo liquidar, Prato regaló la pelota del empate, son muchos errores juntos, para un equipo, que salió a hacer un trabajo meticuloso, que pidió el técnico Gallardo, que salió a la perfección, hasta los 80 minutos, en los últimos 10, Flamengo se fue arriba, con lo que le quedaba, con poco de temperamento, pero con algo de fútbol, encontró un equipo cansado, como el de River, con jugadores como Pinola, de gran trabajo, pero que en el segundo gol, también falla, porque Gabriel le gana la posición, Pinola devuelve mal, y aparece Gabriel para anotar, Gabriel es el héroe de la jornada, le da dos goles al Flamengo, pero yo tengo anotado, un minuto 89, ahí es cuando empata, el equipo del Flamengo, estamos expirando ya el juego, River hizo un partido perfecto, le faltó el resto nada más, y repito, a mí no me cambia el resultado, tampoco me desdigo, ganó Flamengo, es el campeón de la Libertadores, la historia marcará, con el paso del tiempo, que en el 2019, Flamengo fue el campeón de América, y ganó por dos goles contra uno, no importa si los goles vinieron, en el minuto 89 y 92, y si los hizo Gabriel, o quien los hizo, ganó Flamengo, y es campeón, River hizo para merecer, mucho más, de lo que en definitiva, con lo que se quedó, que fue con nada, ganó el equipo brasileño, en un partido final, donde hubo, por momentos, más entrega que técnica, River era superior, no pudo consolidarlo, y en definitiva, el equipo brasileño, llegó, a esta victoria, y a esta consagración. Señora, señores, Matías Vallejo, les pone los números, a la tarde de la 12, informa Supermach, ahora podéis apostar, durante el partido. Segundo título, para Flamengo, 1981, 2019, el Mengo, además de ganar, una torta de plata, clasificó, al Mundial de Clubes, 2019, a la próxima Copa Libertadores, y jugará, la Recopa Sudamericana, 2020, ante Independiente, el Valle, ganador de la Copa, Sudamericana. Señoras, señores, se terminó el partido, ganó Flamengo, 2 a 1, y es el campeón de la Libertadores, de mi parte será, hasta la próxima edición de fútbol, por Radio Oriental, les deseo a todos, que mañana vivan en paz, sobre todo en eso, con paz, con tolerancia, una jornada cívica, de la cual los uruguayos, tenemos que estar, totalmente orgullosos, que seguimos disfrutando, de tener, una hermosa, y única, democracia, de mi parte será, hasta cualquier momento, que siguen con todo el equipo de fútbol, al máximo, que trabaja por y para usted, para contarles, todo lo que deje, este Flamengo campeón de América, y mucho más, porque hay repercusiones, en el fútbol uruguayo, y en la definición, del torneo clausura, se pasen muy bien, que tengan todos ustedes, muy buenas tardes.